¡Hola! ¿Sabéis quién soy? Soy la Tierra. Sí, el mismísimo planeta Tierra. Y os quiero hablar de algunas cosas que me preocupan y que también os deberían preocupar a vosotros. Todo el mundo habla del tiempo que hace o del que va a hacer. Si hoy hace más frío que ayer, si mañana va a llover. Es normal, porque el clima es importantísimo para nuestra vida. Influye, por ejemplo, en lo que nos vamos a poner para ir a clase o si podremos salir a jugar a la calle. Y también influye en todos los seres vivos del planeta, incluidas las plantas. Si os encontráis conmigo en el ascensor, ¿sabéis lo que os diría? Que tengo calor. ¡Mucho calor! Eso se debe al cambio climático, algo en lo que los seres humanos tenéis bastante responsabilidad. Cada vez que encendéis la luz, el ordenador, el microondas o cada vez que os dais una ducha, consumís energía. Esa energía se produce, en su mayor parte, quemando gas, carbón o petróleo, los llamados combustibles fósiles. Y al quemarlos, lanzáis a mi atmósfera toneladas y toneladas y toneladas de gases. Esos gases se quedan en la atmósfera, formando una especie de feo y sucio techo que retiene el calor. Es lo que se conoce como efecto invernadero. Porque como en los invernaderos, donde se cultivan plantas, ese techo de gases impide que se vaya el calor. Y yo cada vez estoy más acalorada. Si este aumento de la temperatura continúa, tendrá consecuencias muy malas para mí y para todos los seres vivos. Causará fuertes tormentas y terribles inundaciones. Derretirá el hielo de los polos, aumentando el nivel del mar hasta inundar las ciudades costeras. Aumentarán los incendios forestales y las sequías, convirtiendo en desiertos lugares antes llenos de vida. O condenará a la muerte a especies enteras de animales y plantas. Pero… ¿podéis hacer algo para evitar el cambio climático? ¡Claro que sí! Por ejemplo, usar energías limpias que se consiguen con el sol o el viento. Energías limpias que no producen esos gases contaminantes tan dañinos. Cada uno de vosotros puede ayudar con pequeños cambios. Caminando o yendo en bici o transporte público en vez de usar el coche. O también apagando la luz, la tele o el ordenador cuando terminéis de usarlos. Y por supuesto reciclando, cuidando y respetando todo lo que nos rodea. Animales, bosques, ríos y mares. ¿Sabes cuántos árboles hay en mi superficie? Pues… casi 3 billones. Sí, sí, con B. Ya, tenéis razón. Es difícil imaginarse esa cantidad y parecen muchísimos. Pero la verdad es que necesitamos más porque son fundamentales para la buena salud de nuestro medio ambiente. Y por lo tanto para la tuya y para la mía. Además, cada año en nuestros bosques desaparecen 15.000 millones de árboles. ¡Qué barbaridad! Lo que podemos observar a simple vista de un árbol, sólo es una parte de un complejo y fascinante ser vivo. Bajo tierra se encuentran sus raíces. Gracias a ellas, el árbol se fija al suelo, al tiempo que absorben el agua y los minerales disueltos en ella que le ayudan a crecer. Además, esas raíces son como una mano que atrapa la tierra e impide que sea arrastrada por el agua y el viento evitando la erosión. Ese agua y los alimentos que consigue con las raíces se extienden por todo el árbol a través del interior del tronco, una verdadera columna que sostiene la copa. Allí se encuentran las ramas, que crecen y se extienden de manera muy similar a como lo hacen las raíces bajo tierra. En ellas nacen las hojas, un elemento fundamental de todo árbol, pues gracias a ellas pueden realizar la fotosíntesis y, por tanto, alimentarse. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Pues es un proceso químico fascinante. El agua enriquecida con minerales llega hasta ellas y allí, con la ayuda de la luz del sol y la clorofila, responsable además de su color verde, se mezcla con el carbono que las hojas absorben del aire. Esta fotosíntesis es esencial para el árbol, pero también lo es para todos los seres vivos que viven cerca, porque gracias a ella atrapa a anídrido carbónico o CO2, uno de los causantes del efecto invernadero, que está provocando que aumente la temperatura en todo el planeta. En este proceso, también expulsan oxígeno, esencial en el aire que respiramos, y son muchos más los beneficios que a todos nos aportan los árboles. Son como pequeños planetas vivos, pues ofrecen alimento y cobijo a multitud de animales. Los seres humanos obtenéis de ellos madera y frutos. Amortiguan la fuerza del viento y la lluvia al tiempo que disminuyen la contaminación del aire, filtrándolo cuando pasa a través de sus hojas y ramas. Seguro que has buscado su sombra en un día de mucho calor. Pues algo parecido hacen ellos conmigo. Los bosques son uno de los mejores medios que tengo para regular el clima, gracias a su sombra y a su capacidad para evitar que el agua se evapore. Como ves, hay muchas y muy buenas razones para cuidar los árboles. ¿Sabéis que cada día las personas consumís mucha energía? ¿Y sabéis que hay energías limpias y energías sucias? Las energías sucias son las que emiten gases que causan el efecto invernadero. Son las energías que proceden del carbón, del gas y del petróleo. También son energías sucias las que producen residuos tóxicos, como la energía nuclear. Cuando las personas utilizáis esas energías para ir en coche, calentar vuestras casas o encender el ordenador, yo me voy poniendo cada vez más enferma. Cada vez tengo más calor y el aire que me rodea y que respiráis deja de ser aire puro, por lo que también os perjudica a vosotros. Sin embargo, hay otras energías que no me hacen daño y que os permiten seguir calentando vuestras casas o encender el ordenador. Son las energías limpias, también llamadas energías renovables. ¿Os suenan? La energía solar y la energía eólica son energías limpias y se les llama renovables porque son fuentes de energía que no se agotan nunca. Gracias a ellas puedes seguir encendiendo la luz o duchándote con agua caliente sin hacerme daño a mí, sin contaminar. Como quiero estar sana y limpia y quiero que tú también no estés, te voy a pedir que hagas pequeños cambios, pequeños pero muy importantes. Y además, algunos te darán mucha fuerza y energía a ti también. ¿Quieres saber qué puedes hacer para ayudarme a vencer las energías sucias? Puedes decir a tus padres que quieres ir al colegio caminando o en transporte público. Así no consumirás la gasolina o el gasoil de los coches, que es energía sucia. Además, si andas mucho o si te desplazas en bici, te pondrás muy fuerte y sano. También te puedes duchar en vez de bañarte. Así consumirás menos agua y menos energía para calentarla. Puedes subir y bajar las escaleras andando porque ¿sabes que el ascensor también consume energía? Si haces esto y algunas cosas más que se te ocurran y que ahorren energía, yo cada vez estaré más contenta y más limpia. Tomando decisiones inteligentes y trabajando todos juntos, podemos conseguirlo. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!